Nadie comprende lo que sufro yo, canto pues ya no puedo soñosar. Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te dejado de adorar. Mi alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perquilla de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni abrazar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Gracias.